Somos de barrio y callejones No subestimes a mi gente Mis colores Aquí estamos banda La casa y nuestro carnalito Chuy Contreras, vamos a hacerle Una pequeña entrevista ¿Qué onda? Aquí estamos carnalitos Gracias por abrirnos las puertas de De tu casa Y sobre todo Desde aquí de Bajito Desde Tijuana y para San Francisco Y California Aquí está mi canalito Chuy Contreras Y ahí estamos haciendo una pequeña entrevista Esperamos que este sea un bombazo Afición es la película próximamente Donde participa también nuestro canalito Chuy Contreras, Impalas De aquí de Tijuana Y para toda la raza y todos los clubes de Verdad de Chihuahua, Alejandro Pagés Impalas también a 614 Chuy, cuéntanos un poquito de tu trayectoria Pues más que nada era saludos Allá todos los rairones Este... Ahora sí a niveles internacionales Llamo yo Internacional porque Porque ha ido hasta Chihuahua Ahí con Impalas Ha ido Hermosillo Ha ido Juárez Este... Y eso estamos hablando en México Ahora nos brincamos en Estados Unidos Donde ha ido con todos mis amigos Desde San Francisco Bullen Toda la zona Los Ángeles San José Las Vegas Chuy, cuántos años tiene la trayectoria tuya Ya con esto Mira, que es un hobby, ¿no? Es una pasión, ¿no? Es un arte, ¿no? Esto es un arte Es un hobby Donde lo miro más difícil Aparte del hobby Cuando ya eres casado Soltero es una cosa Y el casado es otro ¿Por qué? Porque ya tienes tres compromisos Pues la familia, el carro Y la que el hogar, ¿no? Entonces es algo costoso Y algo que la señora Tiene que apoyar, ¿no? O sobre todo tiene que apoyar Tiene que ir a la esposa Lo que... La familia Difícil, sí Pues es como la trayectoria Va, se asimila un poquito A un artista también, ¿no? Así es Que también, pues debe de ser compasivo Pero la única forma Que el que lo entiende Es el que sea alguien como yo, pues De que sea el horreirón De que sea toda su vida el horreirón Está en el hobby Y este... Y en buena onda, ¿no? Chuy, algo que tú Este, me contabas, ¿verdad? De fuera de cámaras Algo que me quedó impresionado, ¿verdad? Que sobre todo Que muchos anduvimos, ¿verdad? Pues en la onda de las pandillas Todo el ámbito, ¿verdad? De lo bajito Lo riding Todo eso Este... Me quedó impactado De tu testimonio, ¿verdad? Que algunos somos, ¿verdad? Pues ya restaurados por Dios O somos rehabilitados Pero tú siempre has estado limpio, carnal Sí Eso me quedó impactado, ¿no? ¿Por qué andas en el ambiente Donde estás, pues, lo locochones? Sí, es algo Algo interesante en mi vida Una, ¿por qué? Porque los que son cercas de mi familia O bien amigos míos Saben cómo soy Quién soy Y... Y andando en este ambiente Pues obviamente Es... Pues haces todo De todo, de todo Drogas, de todo Pero algo que tengo único Es que soy Nacido aquí en Tijuana Tijuanaense Soy criado en Los Ángeles Donde en Tijuana Pues haces lo que tú quieras, ¿no? Y si no tienes padres O no tienes el apoyo Pues te vas a los malos pasos, ¿no? Y otro en Los Ángeles Pues vemos que hacía lo mismo Y no agarra ningún vicio Desde nunca tomar Nunca fumar Nunca hacer drogas Nunca nada Es muy difícil Yo pienso... Y andar en esta piente Pienso que soy único En ese ambiente, ¿no? Sí, no, no Ese rollo yo me quedé impactado, ¿va? Que... 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 Andar en la piente Vaya no ensuciarte, ¿va? Uno sí Sí pasó por ahí, ¿va? Andando, como te digo Andando en este ambiente Pues yo me he hecho parte de mecánico Parte de... Más responsable Eh... Más que nada amistades Que ha tenido Por todos lados, ¿no? Por todos lados Nomás por andar en la onda de los carros Pues aquí estamos, ¿va? Que no seas alguna sorpresita, ¿no? Para ir andando Debo enseñarle al mundo Un poquito De mi trayectoria Un poquito Pásenle Véngase por acá Órale ¿Qué es esto, Judy? Guau, mira Pues esta es mi... Mi cuerna ¿Qué entiendes? Esta es como... ¿Qué? Como la baticueva de Batman, ¿no? Sí, es un poquito Mira nomás Que chica Mi vida aquí Donde... Donde tengo todo De toda mi trayectoria Desde los setentas Que soy low right on Este... Chuy, cuéntame Los discos, producciones Me contabas también Detrás de cámara, ¿verdad? Este... También ha salido también Vaya que talento Tu trabajo En la portada de... De producciones La compañía de Tom Records Ellos cogían un carro Cada vez que sacaban un CD Y nos tocó Tener el orgullo De tener mi troque En la portada de Tom Records Es muy difícil En Los Ángeles salir Y soy el primero De... El médico Que sale para Tom Records El primero de 20 ¿No? El médico Sí, salía en la portada En un CD Que es de... 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 De low right Y... Y este... Tom Records Es el que hace Es la compañía De estos CDs La razón que los tengo aquí En colección Es porque Para mi cumpleaños Me regalaban cosas Que no me gustaban Y les decía ¿Saben qué? Quiero que me regalen un CD Porque a mí me gusta la música Entonces... Que por eso le miras El nombre A cada uno De los que nos han dado Y este... Y ahí están los que me lo han dado Este... Y pues aquí los tengo Una parte de colección De mi vida ¿No? Híjole, impresionante Chuy Este... Vaya, es como Como un templo ¿No? De trofeos ¿No? De triunfos tuyos ¿No? ¿Cuánta trayectoria Tienes aquí ya Sembrada Este... Victorias Oye Te llevas y luchas Para llegar a esto ¿No? Así es Tenemos más de... Casi casi Ya le andamos pegando Los 200 trofeos Entre placas 200 trofeos Y trofeos Este... De toda mi trayectoria Sí Ahora acuérdense Que no es fácil Ir a un show Ahorita en día Y ganarte un trofeo Porque la competencia Está fuerte Entonces este... Es algo que... Como ahora en día Me dice mi señora Ya no nos preocupamos Tanto del trofeo Nos preocupamos de regresar Seguros a casa ¿Por qué? Porque ahora manejamos Más millas O sea millas Es que horas y horas De camino Para ir a un car show Y regresar Este... Porque vamos con todo el peligro Nos dormimos Andamos cansados Miles de cosas O simplemente Pues ya Al que viene Viene mal Este... Todo eso Entonces ahora Pues me cuido un poquito Más sobre eso Chuy Cuéntanos este... Vaya Acerca de la bandera Que tú tienes aquí Pues mira A través de esa bandera Por este... Conocí un amigo Este... Él es mayor De aquí de Tijuana Del servicio militar Y él se dio cuenta Que yo voy a México A Estados Unidos De aquí de México Representando México Yo iba con una bandera De 20 dólares Nada de todo Todo el mundo Compramos O sea que no tiene... O sea Bueno Tiene mucha diferencia Una que compramos En la calle A esta Militar ¿No? A esta militar ¿Por qué? ¿Por qué esa bandera? Porque él me dieron La opción De que llevara Una bandera De alta calidad Representando México A Estados Unidos Cuando... A Estados Unidos Esa bandera Yo no sabía No está que Está bordada Por los dos lados Y la que compramos Y la que compramos Es bordada Por un lado Pero la militar Es bordada Por los dos lados Y la tela Es muy diferente Entonces Y ahora Acuérdate una cosa Que no debes De tener Una bandera Nomás por tenerla Tienes que Trabajar para gobierno O hacer algo importante Para tenerla Para poder tenerla A mí me la Me la regalaron Me la brindaron Por la onda De que represento México Para llevar a Estados Unidos Y es por lo que Le tengo que ir a una oficina Chuy Cuéntanos algo De que año Es esta Esta bike Es esta bicicleta De los años 70 En los 70 Es mi bicicleta Alarmé en el 76 Porque era impresionante Ver en la calle Yo te digo Porque en Chihuahua Pues yo creo Llego un poco más tarde Todo esto Porque en Tijuana Hay más influencia De California Que en Chihuahua todavía Pero Cuéntanos un poquito Cerca de esta Esta bicicleta La empecé en el 76 Tardé como uno Dos años Para hacerla Este Es con la que Empiezo el club Yo empiezo en el club En el 79 Y empiezo con una bicicleta Este Y esa bicicleta Entonces la tengo Tengo mi primer carro Que es también un 64 Hecho duro Y esa es mi primer bicicleta Y es lo que se cuido más ¿No? Y aquí los tengo En la colección Aquí de mi casa ¿Y cómo lo ha tomado Tu familia? Hasta ahorita Estás aquí con ellos Pues bien Bueno Tengo la suerte De tener un lugar En los de guardarlos Porque Les comento a todos Que muchas personas Hay gente más Más altos que yo Que sí sé Que han sido Los reyones Mejores que yo Más veteranos que yo Por más edad Pero hay una cosa Que me di cuenta Que este Que yo tengo los trofeos Y te lo demuestro Donde están Donde me los gané Y esa gente Se divorciaron O se pelearon O qué sé yo Están solos Y los dan solos Y no tienen los trofeos Entonces Te puede decir Lo que él quiera Pero Pues hasta ahí Si le crees Bueno Si no Hay un sustento sólido Entonces Yo te lo puedo mostrar Aquí lo tengo de pruebas Y pues tuve la suerte De tenerlos Y coleccionarlos Y ahora Pues ahora Pues ya llegaste Pues ahora sí A la pantalla grande Al cine mexicano Pues sí Digamos Hemos hecho Porque ya has hecho Vídeos Sí Hemos hecho Vídeos Hemos hecho Vídeos Autos Ya han salido Te han pedido Este O vaya O contratado Para ciertos Este Videoclip De gente muy famosa Raperos Raperos De todos Artistas Paquinceñeras Bodas Todo eso Suertes También Importantes Aquí Tienes la suerte De conocer Esa gente Es este A través De la onda De los carros Y también Fui uno De los De los que Me llamaron A ir al Al Lord Raider Este Lord Raider Legend de San Diego Este Son estuve Participando Con la morena Que es en mi troque Y este Y es poquito Mi historia Mía de ahí Este Quien soy Donde vengo Todo Y tener este Tres meses Allí en San Diego Tener el troque Y en el museo Eso es algo También 164 Impala Así Fui algo que quieran Mandar un mensaje Para Vaya Ahora si para todo el mundo Porque ahora con las redes sociales Muy diferente Vaya Porque veo que tienes Tus revistas Yo recuerdo Que cuando estaba Más chavillo Ah Todos estamos chavos No tanto Nada Pero Me recuerdo En aquel tiempo Vaya Comprar una revista Lowrider Estaba difícil Estaba difícil Estaba difícil No había teléfonos No había eso Era difícil Tener una revista Lowrider Era un lujo Tenerla Comprarla Y coleccionarla Ahorita en día Pues ya está el internet Ya está todo Es muy diferente Embargo Ya se ha cancelado La revista Pero Los que se quedaron Con la revista Pues el que la tiene Pues es una colección Ahora en día Pero si Era muy difícil Especialmente Para más para abajo Este Conseguir algo Material Para abajo Es mucho más Nosotros estamos En la frontera Mucho más fácil Más fácil Para allá Como para ustedes Este Juárez Este Todavía Juárez Lo puede agarrar Pues está pegado Al paso Pero ya como Hermosillo Este Chihuahua Todo ya es más Un poquito más difícil Exacto Juárez también Tenía mucha influencia A Chukera Este Chuy Pues gracias Por abrirnos las puertas De tu hogar Este Dios Te ha bendecido Pues Enormemente Con tu familia Con tu club Con todo Pues aquí Estar vivo Para platicar Porque es una historia Es una historia Fuera de serie Lo que estás contando De los trofeos De tu vida Tu testimonio Es fuera de serie Y pues esperamos Que sea Un gran amigo Para formar Un positivo Y así es Y todos positivos En la Honda A Los Riders Yo estoy aquí Para apoyarlos Este Pues aquí estoy Y gracias a todos Y a todos los que Miren la película O me miren Ya se ya me conocen La mayor parte Pero un saludo De corazón Y arriba Y arriba A todo México Y arriba A todos Estados Unidos A todos Que me conozcan Saludos Gracias El canalito Alejandro Alejandro Que ahí nos apoyó También Con Impala 614 A toda la banda Allá A motor A todos Y él es una persona Fila Y es una persona Que me di cuenta Que fue Es un Lord De tiempo También Nos dimos cuenta A través Como él Lo uso De ejemplo De que me ha conocido Con él A través De las Radio Sociales Hicieron un click No Lo conocí Por andar En los shows Nunca jamás Iba a ir A Chihuahua Yo Este Nomás por ir O él A conocerme Lo hago De un ejemplo Que ahorita En día Nos hemos comunicado Un poquito Mejor Todos los Lordones Como él Que ha durado Años Pero mucha gente No lo conoce ¿Por qué? Porque no salía Para afuera De la ciudad Ahora ya sale Más de la ciudad Ya, ya sale Más de la ciudad Sí, más de la ciudad Y todo A mí me gusta Que vengan A que es amable Sí, a que venga Todo y los conozcan Es lo más bonito Un saludo Para todos los que están Ahí también Ahorita en los talleres Ahí restaurando Poniendo Y uniendo Y todo el rollo Toda la raza Un saludote Y pues de De la muerte De la vida Y todos los que tienen Talento Pues no lo desperdicien Úsenlo Y pues vengan Algo positivo Para la raza Esto es la película Aficiones Próximamente Y pues el historial Poderoso aquí De Chuy Contreras Desde Tijuana Y vámonos Hasta San Francisco Y Califas Eh Dios los bendiga Saludos a todos Bye Saludos